A mí me toca vivir una pequeña temporada de mi vida, un par de años, casi tres años en Estados Unidos y cuando regreso me reactivo a la universidad a tratar de terminar mi carrera. Yo ya había terminado la técnica de diseño gráfico, pero quería el título y ahí yo con mi saxofón que venía de allá del phone shop me dijeron ¿tú tocas? Yo dije sí, malísimo, pero se acabó me sabía tequila o cositas así. Sí, tenete, tenete. Es correcto. Eso estoy hablando. Entonces me invitaron a una banda y aparte que eran mis compañeros, pues sí lo recuerdo porque fue la primera experiencia de irte a un ensayo, de estar con otros músicos, el que te digan un, dos, tres, arranca. Este, y pues estaba contento, no me agradaba tanto porque eran unos covers de pronto incómodos para mí. O sea, tocaste el ladito de, ah, vamos a aventar una instrumental surf, ah, muy bien. Y algo de rock en tu idioma, ah, muy bien. Esta de Eric Rubin, ay, sabes qué, déjame, me voy a sentar. Era parte, parte de, yo me acuerdo, la banda se llamaba Fallas de Origen, un saludo, si toca que escuchen. Yo la pasé muy bien, pero bueno, voy a resumir. Se desintegra la banda a los meses y yo me quedo como, ah, yo quiero seguir en una banda. Y ahí me he decidido empezar a buscar gente y decir, pero quiero una banda de ska, porque es lo que me gusta. O sea, bien difícil. Nadie, ni daban ni un centavo por el ritmo, ni lo ubicaban, ni había de todo. Y eso de Jalano, qué, qué es, por qué. O sea, imagínate, bueno, hay bandas que son mis raíces, como los Scatalaes, que tocan un escayaz instrumental, rolas de siete, ocho minutos. Imagínate, vamos a tocar esto. Ah, no lo sé. Entonces, este… Progresivos de cuenta. No, sí, y la verdad era como un proceso difícil, pero de a poquito se fueron juntando las fichas y fue allá en el noviembre del 95, cuando ya oficialmente, pues, se juntan suficientes elementos. La historia esa del sonando desde el 1195 es porque en los ensayos que estábamos en la casa llegó mi compadre Guillermo Duque, un saludo para él, con un bajista. Y al momento que tuvimos un bajo fue como que yo lo marco. Ya habíamos ensayado un poquito antes, pero cuando ya podía sonar la banda completa fue cuando nace la banda allá, pues, hace 25 años. Y con covers empezaron nuevamente y luego incorporaron. Mira, la influencia, pues, bandas quizás las más conocidas, los Rancid, los Skanky Pickle. Y, bueno, nuestro primer material para ir a una tocada teníamos cinco rolas. Y esa es una historia, estábamos ahí en un tocada underground en el Etec, ahí, pues, toda la movida de punk aquí local. Y nos fue muy bien, le digo, teníamos cinco rolas y repetimos tres. Porque, pues, la gente no nos dejaba bajar. Entonces, quedamos muy contentos, así, nerviosos de la adrenalina hasta arriba. Le digo yo, no en reclamo, pero ni una cervecita nos arrimaron. Sí, no. Te he perdido ahí. No, pero eso te da ánimo para darle. Ya después estuvimos ahí en la expo tatuaje también de las primeras de allá de César. Y lo mismo, porque, bueno, en el estilo de Skanky, el que me gusta a mí, bueno, pues, toda la elegancia. Y me acuerdo que llegué al toquín aquel de, pues, era el ferrocarrilero, el casino ferrocarrilero. Bueno, pues, ahí fue la primera expo tatuaje y les digo, vengo a tocar. Y se me quedan viendo este trajeado y dicen, no, pues, es que somos inspector. Y ahí veo que viene César, este, como contando dinero. Pensaba que era inspector de ahí de alcoholes o algo. Que ibas por tu mordida. Y no, y también, muy bien, hace poco, otro saludo a mi cuñado, Pepe Macías, Perpetuzzi, porque platica que fue de sus primeros eventos y él estaba morrillo. Y de pronto ven los tatuajes, vatos colgados con cadenas, con los persins. Y es súper impactante. Y luego la salvajada de una banda punk, ultra hardcore. Y entonces, pues, son cosas que marcan aquí la historia musical también de Monterrey. Y cómo es una, pues, una comunidad muy grande musical. Porque, no sé si estoy mal o yo enfoco. Realmente los que tocamos el rock por englobar somos minoría. O sea, la ciudad es muy musical, pero los trancazos gruperos y regionales. O sea, realmente nosotros. Es muchísimo más grande. Es este, en un campo semántico así lo es. Es el rock, lo que hacemos es así. Es correcto, de verdad. Es así. Y una vez lo escribí, de que somos así. Y un círculo gigante dentro de eso era maná. No, no. Gracias.